bueno seguimos ahí tenemos encarcelado por ahí al mexicano al pollito de andrea qué pasó a manuel don manuel qué pasó levantado y en medio de chimbos pasó ahí la la andrea los logros de la cara no logró tocar como lo va a detener no les dije pues y pero le va libre vamos a ver otra vez entonces será posible que simba le vuelva a dar libre se preparan los que están presos viene simba otra vez será que lo lograrás si mincho lo logra agarrar no va a dar libre pero si mincho no lo deja pasar es el único que lo puede agarrar aquí con todo porque uno no lo detiene yo sé que no es que al tocar a uno todo está libre es que al tocar a uno todo está libre pues si peor nadie salió que es de lograrlo va pues simba me déle pase a cada vez no hace nada pónganse delante sigue guardando los pachos con un garrote listo simba bueno y recordarle a todos los amigos vamos picho listo ya le pasó vamos vamos te agarraron pues simba quien te agarró ahí viene ahí viene tú para la cadera pero le logró dar libre dos veces en tres veces le dio libre no hombre lo que pasa es que la velocidad que tiene simba vaya simba ahora les toca agarrar a ustedes ya quiero ver a simba cachado lo va a hacer vamos al cambio entonces los demás saltos vamos a la otra vuelta vamos a ver como les va ahora no aguantaba para regresar vamos se cansó vamos vamos el otro turno aquí estamos listos bueno manuel Ya la valen, preguntan Andrea Karen Tienen que agarrarlo y traerlo Si lo manda Si le toco ya le toco No pero si lo manda Si le da libre Es que si le da libre Ahí es un hecho Ahí es culpa que es cuando lo pido Es que la misión ¿Entramos ya o nunca? Es que tienen que irse para allá Cuando los plaquetes Tienen que irse para allá Para que le den libre Allá en el camino No hay lugar libre ¿Qué soma tomo? Va pues Ya la valen A Mincho le va a costar agarrar Vamos a ver Vamos a la siguiente ronda Por ahí Ahí está Carolina Quien hoy sí ha salido del tun Va a ser la primera plaqueada El pollito se va a encargar de eso Primera presa Si le costó Si le costó a pollito Ya estaba agarrado Ya lo tenían afligido Mira Sebastián Sebastián Agarran a don Manuel Ahí está don Manuel Con ganas de que me la regla Mira Allá va a salir ¿Qué le dije? Agarrémoslo Ay don Manuel Sacado lo hicieron Ya está Ya está Buena Mincho Cuando venía a sentir Mincho Ya le había pasado Simba Ya lo rescataron Ya Ay la Karen ¿Cuánto hay en la Bartolina? Hay dos Dos nada más Los más veloces Tienen ahí Ah don Manuel El velo Don Manuel El velo Ay 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 Dios Ay Ay Ya ¿Qué pasó? Pues ¿Se le pasó? ¿Qué es lo que vamos? Ahí va Simba ¿Crees que no llega? ¿Cachado lo puedes hacer? Jaladita se hacen ahí ¿Crees que no quería? No, no quería ¿Qué estás haciendo? Aquí no te va El pollito es encargado de tener la prisionera Bueno, sigue la lucha por ahí Entre el equipo 1 y el equipo 2 Estuardo luchando también por querer Le dar libre a don Manuel y a Carolina Vamos a ver qué pasa, si lo lograrán haciendo cadenas Ahora sí ¿Crees que es el retón que hay libre para todos? Sí, para todos Está listo pues, listo Está listo pues, listo Está listo pues, listo Asegurándolo Yo le he dado No había soltado el vehículo ¿Ya está parado Simba, asustó? No, no va atar Ajaa, ya es la cárcel Va pues, sale Sí ¿Dónde estamos, ya? ¿Dónde es la cárcel? Ahí El mes El mes listos había silbano redistribuado Simba, Simba Simba ¿Ellos pueden armar cadenas? Si solo dos hay hombre Vamos allá entonces Suelte ya Eduardo Pero usted es el que anda capturando Que pasa pues Vamos Va pues Karen Si quieren dar libre salgan dos Dos tienen que salir de un solo A ver si se fue Ahí pago Vaya Ahorita Ahorita es cuando Ahorita es cuando Ahorita es cuando Ahorita 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 La cadena Vamos a ir a nosotros Vamos Karin Rápido Ahorita es cuando Ellos se soltaron Ya no Ellos se soltaron Allá viene Y mira Y mira Para dar libre Tienen que soltar Del tung Grabe Y porque hasta aquí Llega estuardo Hasta donde llegue estuardo Vamos a ver No tiene que estar Hasta allá Yo me pregunto Cuáles son los que van a quedar Libres Nosotros tenemos espacio Y la cara Se puso detrás De mí No va a llegar Pero donde está Simba Listo Listo Karen ¿Qué va a pasar? 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 ¿Dijiste si porque donde estuviera yo? Pues si pero ya es suerte de tu como me lo voy a seguir Váyanme Cuardo Mira ve todos estamos agarrados no hay problema Mira ve Si pero aquella es suerte y todos están encadenados Ah no porque como ya estamos todos presos No hay problema viejo Esto es como platanare Salva pues No si no tampoco No se me iba a quedar en espacio Para de mi no tengan fe Mexicano dele espacio Yo ando aqui esta estuardo pues Los ultimos te llevo van a arreglar todo por tu A la Karen dele en espacio Dele en espacio Como me voy a agarrar el asi como vos dijiste Como voy a agarrar yo el de esta cosa Por lo cuidar tu mexicano Karen, Karen salte No yo no No yo no lo voy a agarrar No yo no lo voy a agarrar No yo no lo voy a agarrar Cuando se tire ella caigale Usted es mexicano tambien Abajo Listo Abajo ha agarrado el palo Abajo ha agarrado Abajo ha agarrado Ya mas aqui estoy entrenado Abajo se acaba de meterse E flambuoso Karen porque ¡DALE! Listo pues Karol Te agarran que te agarran dale No quieres joltar el palo Solo procura tu carne No mas me toques y ya lo demas Dale, dale, dale Con las patas Es que estan estos dos Ay como yo voy a salir No solo uno Alberto le dimos todo el espacio Simba Simba Alberto Alberto Háganla ahí Dale chance Dale chance Para allá Para allá Alberto Para allá Dale espacio en medio Para que logres pasar Dale 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 Sinbas te van a dejar Listo Gonzalo empujón Salte Karen Ya Vamos Karen Karen salte Vamos Karen Uno Dos Uno Escalo te ha salto Salte ya Apure que peligroso Parezco de los cirqueros ya Es un cozoleito de costado Vamos Karen Ya me duele la pata Karen Háganla fuerte Como llegando Donde estas cuatro No, con eso no te preocupes Dale Simba Aquí nos están agarrados Yo no te estoy haciendo agranda Simba Yo te doy nada Mira papito Por eso es tu agua Hasta aquí Listo Vamos a la cuenta de cinco 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 Cuatro Tres Dos Uno Vamos Fuera 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 Póngase bien Póngase bien Póngase bien Esperen Me hagan el hambre Karen salte Demasiado Ya Ya Pero no lo partimos Dale pues Karen Uno De otra ya A la puya Vamos Karen ¡Ey! ¡Megicano! ¡Vamos Karen! ¡Vamos pues! Si te llegas a agarrar ahí, Karencita, por favor. Tanto tiempo para ir esponsado, ¿no? ¡Agráguenle ya! ¡Karen, vamos pues! Siempre te van a agarrar, mi hija. Siempre la van a agarrar. ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos, nosotros vamos a caer libre! ¡No, no, no! ¡Sí, pa' ahora! ¡Sí, pa' ahora! ¡Sí, pa' ahora! Bueno, ya estuvo entonces. Esto es algo injusto, Elia. No logró pasar y cómo iba a pasar al mismo tiempo, desambullaron. ¿Y de cuáles? Bueno, saludos, bendiciones. Esperamos que lo hayas disfrutado. A ver a cuál equipo le fue, pues vamos a ver el que duró más. Así es de que seguimos disfrutando. ¡Nos vemos ahí en un próximo! ¡Un próximo!